Así que Iglesia, le damos gracias a Dios por esta mañana. Amén. Yo le voy a invitar a la Iglesia que vaya conmigo. Vaya, primero que todo, vaya a Efesios capítulo 5, versículo 19. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia. Gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sabemos que aquí hay presencia tuya. Mira el corazón de la Iglesia. Padre, en el nombre de Jesucristo, conforme a la necesidad, habla, revelate, ministra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Padre. Gracias, Señor. Mira aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Para ti no hay límite, Espíritu Santo. De la misma manera que estás en este lugar. Yo sé que también estás con cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Qué presencia hermosa. Pues le dije, Iglesia, que fuera conmigo allí a Efesios, capítulo 5, versículo 19. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Donde cita la palabra del Señor lo siguiente. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, Hablad entre vosotros o entre ustedes. Hablad entre vosotros, entre ustedes, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Mire esto, Iglesia. Le estoy dando una base bíblica. Por la cual esta casa se goza en medio de la adoración. Porque a eso nos ha llamado el Señor. Aleluya. A lo mejor alguien vino con la expectativa de escuchar una palabra. No, llegamos a esta casa con el fin, con el anhelo y el deseo de adorar. Que el Señor nos habla. Amén. Aleluya. Yo creo que siempre el hombre está en espera de recibir. Pero, ¿qué viniste a dar? ¿Qué viniste a dar? ¿Ah? Vinimos a dar alabanza, adoración, honor, reconocimiento. Aleluya. Porque dice la palabra del Señor, que el que se le acerque a Él, acérquese creyendo que Él está. Amén. Vuelvo y cito lo que dice la Escritura. Hablatte entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor. ¿Dónde, iglesia? En nuestros corazones. Por eso yo te quiero decir algo, antes de entrar al mensaje. Yo no sé cómo tú llegaste. Pero no piense que Dios no conoce tu estado físico, mental, espiritual. Lo que alberga en tu corazón. Dios lo conoce. Pero si hoy tú predispones tu corazón para adorar a Dios, para quitarte tú, quitarte de tu asunto y reconocer que aquí hay presencia de Dios. Dios dice la Biblia que a la medida que usted se ocupa de Él, Él se ocupa de ti. ¿Cuántos dicen amén? Él se ocupa de tu vida, Él se ocupa de tu sentir, Él se ocupa de tus emociones, Él se ocupa de tu vida, de tu matrimonio, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. De tu salud, de tu finanzas. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo tiene que aprender la iglesia. Porque cuando vivimos religiosamente siempre estamos esperando recibir. Pero qué lindo es nosotros poder reconocer que el Señor nos ha llamado a dar gloria, honra y honor al que es digno. Gloria a Dios, aleluya. Así que si ya usted predispuso su corazón para que Dios hiciese como Él quiera. Yo sé que el Señor algo grande y maravilloso ya está haciendo, no va a ser, está haciendo. Porque que usted haya llegado a esta casa, que usted se haya tomado, amén. La modestia de vestirse, arreglarse, ponerse así muy hermoso o hermosa para el Señor y llegar a esta casa. Yo veo la mano de Dios. Yo veo la mano de Dios. Porque por los deseos de la carne usted no llega. Por los deseos de la carne te hubiese quedado enroscado. Debajo de la sábana o el confort y con el airecito prendido, con el abanico encendido. Eso es lo que hubiese deseado y anhelado la carne. Pero si llegaste, yo veo la mano de Dios. Como dice el corito, ¿verdad que sí? Se mueve la mano de Dios. ¿Cuánto lo pueden declarar? Se mueve la mano de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pero ustedes rápido cantan. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con, con, con poder. Con, con, con poder. Con, con, con poder. Se mueve la mano de Dios. Con, con, con poder. Con, con, con poder. Con, con, con poder. Se mueve la mano. Esa era la que yo estaba cantando con Ada una noche en casa de los pastores. Y que después no me acordé de ella. Y el pastor se acordó. ¿Ve cómo sale ahora? La tenemos ahí. Gloria a Dios. Pues mira iglesia, te quiero decir de parte del Señor lo siguiente. Que si predispusiste tu corazón, aleluya, hay un deber. Y es de dar siempre gracias por todo a Dios. Aleluya. Y usted dirá, wow pastor, por todo. A veces damos gracias por las cosas buenas. Pero por las menos buenas, también hay que darle gracias al Señor. Amén. By the way, antes de entrar al mensaje. Hoy a las 8 de la noche se va a estar transmitiendo por el canal 2 Telemundo. Ok, el testimonio de una persona. Vaya allí. A veces vemos asuntos que acontecen en medio nuestro. Gente atribulada, gente con sus emociones afectadas. Gente triste o gente deprimida. Usted quiere ver lo que es estar deprimido verdaderamente. Y atormentado por Satanás. Vea el testimonio de ese joven. Hoy a las 8 de la noche. Yo tengo que apoyar lo que verdaderamente va a la fin con lo que nosotros predicamos. El Dios de gloria, el Dios de poder, el Dios que todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén? Porque para Dios no hay nada imposible. Yo creo que de una manera u otra, todos en algún momento hemos pasado por un momento de tristeza, de angustia. De soledad, de depresión. Porque la depresión no se manifiesta de una sola manera. La depresión se manifiesta de muchas maneras. Hay gente que lo tienen todo y todo lo gastan. Y eso es una forma de estar deprimido. Alábalo ahora. Hay gente que cuando están en depresión lo manifiestan comiendo. Hay gente que cuando están en depresión lo manifiestan gastando. Yéndose al mall y gastándolo y trepando las tarjetas y todo lo demás. Y ante el ojo público pareciera que esa persona está ¿qué? ¿Feliz? ¿Sí o no? Pero realmente está triste. Está buscando con qué llenar el vacío. ¡Ay, santo! Mire, lo voy a volver a repetir. Que demos gracias siempre a Dios por todo. Dice y Padre en el nombre de nuestro Señor ¿qué? Jesucristo ¿verdad que sí? Porque toda acción de gracia y todo lo que pidamos. Siempre debe ser en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Así que yo comienzo con esto iglesia. Porque el Señor ha venido hablando a mi corazón. Y literalmente cuando ahí dice en ese versículo 19. Que hablemos con Salmo. Vamos a ir al libro de los Salmos. Y yo le voy a invitar que vaya conmigo al Salmo 119. Vaya conmigo allí. Cuando lo consiga me dice Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Vamos a verificar que todos tengamos ¿verdad? La fuente, la fuente de vida, la fuente de vida en nuestras manos. ¡Aleluya! ¡Amén! Que tengamos la forma o manera de poder corroborar el mensaje en esta mañana. ¡Aleluya! ¿Verdad que sí? Lo que se va a estar exponiendo, exponiendo. ¡Aleluya! ¡Amén! Así que reciba esta palabra de parte del Señor. Si llegó allí al Salmo 19. Pues tenga misericordia del pastor. ¡Aleluya! ¡Amén! Es que yo le digo, vamos a una cita bíblica y sigo hablando y no la busco. Pero ahí vamos. ¡Gloria a Dios! Estamos en familia. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Carlos, ¿verdad? Carlos. Carlos. Gracias por ese abrazo. Te amo, varón. ¡Aleluya! ¡Qué lindo es el Señor! Le dije el Salmo 119, ¿verdad que sí? Es que es tan cortito que no lo encuentro. Es el Salmo más largo. El del libro de los Salmos. ¡Aleluya! Pero tenemos tiempo si de aquí a las 5 de la tarde hay tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Ah! Ustedes saben que no, pastor. Usted tiene misericordia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Si el Señor tuvo misericordia con nosotros, como nosotros no vamos a ser misericordiosos. ¡Amén! Así que iglesia, reciba esta palabra de parte del Señor. ¡Gloria a Dios! Yo le doy gracias al Señor por, mire, por su bondad. ¡Gloria a Dios! Porque Dios es maravilloso. ¡Aleluya! Así que, mire lo que dice el Salmo 119, el versículo 1 en adelante. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Efesios me dijo que vayamos a los Salmos. ¿Sí o no? Pues yo le hice caso al Señor. Y yo cuando me adentré al libro de los Salmos, el Espíritu Santo me llevó ahí. ¡Aleluya! Y me dijo, nada, tráelo con amor y con paciencia, que hay tiempo. El tiempo es mío. Y él es amén. ¡Gloria a Dios! Mire lo que dice, dichosos los íntegros de camino, los que andan en la ley del Señor. Y yo medité en ese verso número uno y mi corazón se regocijó. Porque si algo nosotros hemos dicho, algo hemos aprendido y algo enseñamos, es lo que dice la Palabra de Dios, de permanecer en su ley, de permanecer en su palabra. Y cuando hablo de ley, no estoy hablando de legalismo, estoy hablando de un documento legal. ¡Aleluya! Formal, que Dios dejó establecido para la iglesia. No me malinterprete. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¿Qué pasó con el pastor? ¡Aleluya! Estamos bajo la gracia. Pero la gracia no vino para que la ley fuese abrogada, porque es que la ley no puede ser quitada jamás. Porque la Palabra de Dios es un documento legal. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Y meditaba yo en ella y dice la Biblia que dichosos los íntegros. Dios siempre va a estar buscando que la iglesia, que aquellos que nos decimos ser seguidores de Jesucristo, seamos íntegros de corazón. Y la integridad que la pone Dios en el corazón del hombre. Porque no por usted vivir en medio de una sociedad con nombre, estatus, estudio, necesariamente va a ser íntegro. ¿Verdad que sí? La integridad la dispone Dios en el corazón del hombre. Porque lleva al ser humano a vivir a su manera. ¡Gloria a Dios! Yo sé de gente que son muy religiosas pero no son íntegros. ¡Ah! La integridad es una forma de vida. ¡Amén! De aquellos que seguimos a Cristo. De aquellos que somos reflejos de Él. Y cuando digo que somos, estoy haciendo referencia a su iglesia. Sigue diciendo este salmo que los íntegros son dichosos. Dice el verso 2, dichosos los que guardan sus que testimonio. ¡Aleluya! Y con todo corazón, el corazón lo buscan. Pues no hacen maldad los que andan en sus caminos. Y esto me llevó a mí, iglesia, a pensar de la manera que Dios demanda y establece que nosotros vivamos. Que andemos. ¡Aleluya! Hay unos beneficios. A mí me, esta mañana compartía con la pastora que el viernes, ella me venía, ella siempre de camino a la iglesia me viene, ¿verdad? Dando palabras. ¡Aleluya! Y eso me hizo a mí pensar un comentario que hizo un hijo de la casa el viernes. Yo dije viernes, no hoy. Que el viernes pasó. El viernes, ¡Aleluya! Y fue Billy. Billy el viernes dijo, cuando tuvo su exposición. ¡Aleluya! ¡Amén! Con esa convicción y elocuencia que lo distingue. Que hay unas bendiciones que están ahí. Eso fue lo que dijiste. ¿Verdad que sí? Que una vez llegamos a los pies de Jesucristo. Es para ver si me acuerdo bien textualmente lo que dijiste. El Señor nos ha dado todo y ahí están las bendiciones. Que somos nosotros los que tenemos que ir tras a tomarla, arrebatarla. Disponerle el corazón, nuestra propia vida para recibir lo que ya el Señor nos ha dado. Porque el Señor no los dio. Pero hay gente que vive como si no hubiese recibido nada. Y Billy dijo, tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que esforzarnos. Tiene que haber diligencia, premura. Actitud. Integridad. ¡Aleluya! Porque sin integridad no podemos pretender recibir a todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Porque tenemos que tener integridad. Porque sin integridad no las vas a recibir. Santo. ¡Ah! Sin integridad no las vas a recibir. Tiene que haber integridad. Porque la palabra de Dios no se contradice. Y Dios no va a poner toda su riqueza. Todas esas bendiciones, hermano. Que no lo glorifiquen y mucho menos lo representen. ¡Alábalo ahora! Yo no sé cuánto pueden decir amén. Esa es la realidad de la Escritura. Así que gracias, hijo. Por el comentario. Amén. Así que yo le doy gracias. Y esa es la realidad. Dice la Biblia, vuelvo y cito. Y aquellos que con todo corazón lo buscan. Pues no hacen maldad. Los que andan en sus caminos. ¡Aleluya! Nunca puede haber en el corazón de ningún hijo que represente al Señor maldad. Ni malos pensamientos. Ni malos deseos. Ni malas intenciones. Y mucho menos. Bueno, no debe darse para con nadie. Pero jamás y nunca. ¿Verdad que sí? Manifestarse. Mire, eso a lo mejor se manifestaba en la vieja criatura. Cuando vivíamos lejos de la presencia de Dios. Porque nos habían enseñado que ojo por ojo. Eso fue lo que se nos enseñó. ¿Verdad que sí? Yo recuerdo. Mire, honestamente. Es que el hombre sin Cristo es una cosa tremenda. ¿Qué mal educa el hombre cuando Cristo no es el centro de nuestra familia. Porque no me diga que fui yo estando lejos de los caminos del Señor. El único que le dijo. La pastora Natalia no es así. Si te dan. Aquí nadie. Aquí nadie. Nadie. Nadie de los que estamos aquí le enseñó eso a sus hijos. ¿A cuántos le enseñaron eso? ¿Cuántos lo cogieron bien en serio? Mira Pedro. Las dos manos arriba. Pedro miraba las dos. Eliezer siempre que hace referencia a Pedro. Pedro. Muchacho. Al puño había que correr. Y yo bueno. Yo no lo quería probar eso. Si con mirarlo basta. Pero es la realidad. Pero no. Mire. Honestamente. No es lo que quiere Dios. No es el diseño de Dios. Amén. Por eso el hombre sin Cristo es capaz de cualquier cosa. Por eso a mí nada me extraña de lo que pueda acontecerle en la sociedad. Amén. Y no es que sea insensible. Es que del hombre que no tiene a Cristo en su corazón se puede esperar cualquier cosa. Es la realidad de iglesia. Y a veces. Mire la tendencia es a juzgar. Yo he aprendido a no juzgar. Mire. Y mucho menos el que no tiene a Cristo en su corazón. Porque por esa razón actúa como actúa y vive. De la manera que vive. La realidad. Aleluya. Pero siga conmigo ahí. Siga conmigo ahí. Dice el versículo 4. Tú encargaste. Que tus mandamientos fueran que. Guardado con esmero. Hay esmero. Ah. Hay es. Yo dije ahorita premura. ¿Verdad que sí? Ah. Actitud. Sí. Porque esmero. Es una forma de. Actuar. De proceder. Esmero. En la palabra esmero. Yo veo diligencia. ¿Cuánto ven diligencia en el esmero? Ah. Porque a usted no le ha dicho. Pero tú te esmeras mucho por esto. O te esmeras mucho por lo otro. ¿Sí o no? Ah. Es que le prestas mucha atención. Es que pones tu fuerza ahí. Es que eres diligente. Eres muy responsable. Con lo que haces. Aleluya. Ah. Cuánto más con aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Cuánto más con aquello que nosotros representamos. Gloria a Dios. Por eso cuando se habla de integridad. Aleluya. Yo tengo que hacer referencia a la iglesia. Porque si alguien tiene la capacidad de ser completamente íntegro. Y no es que no vayamos a fallar. Es la iglesia. Aquella iglesia en que hay presencia del Espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo estoy seguro. Que cuando muchas veces. La carne nos lleva. O nos empuja. ¿Verdad que sí? A que. Posiblemente no procedamos. Con la integridad. Que se debe proceder. El Espíritu Santo te dice. For your horses. Ah. Aguántate. Lo que vas a hacer. No lo debes hacer. Lo que estás pensando tampoco. Lo que vas a decir menos. Vamos. Alabar Señor ahora. Ah. Y esa es la voz que nosotros como iglesia. Tenemos que estar dispuestos siempre a oír. Porque yo te quiero decir algo. No es una mentira. Que el Espíritu Santo de Dios te habla por aquí. Y por aquí te habla el archienemigo. Amén. Que te está llevando a que no viva. O desobedezca la voz del Espíritu. Porque si hay presencia del Espíritu. Siempre. La obra del Espíritu es apercibirte. Es redalguirte. Y cuando el Espíritu nos redalgúe. No es otra cosa que apela al sentido. A la razón. Eso es un alto. Un cese. Un desista. Un medita. Un calcula. Cuidado. Ah. Porque cuando hay un redalgúir. Eso es un cuidado. De parte del Espíritu. De parte de Dios. A nuestra vida. El Señor me llevó ahí. Porque. Aún a la misma iglesia. Y estoy hablando en términos generales. Le ha faltado la integridad. La integridad para con Dios. Y cuando digo que le ha faltado integridad para con Dios. Es que con la boca decimos una cosa. Pero con nuestras acciones otra. Amén. Ah no. Es que eso aquí no pasa. Ah. Y mire que bonito lo que está diciendo la palabra. Que somos dichosos. En otras palabras. Bienaventurados. Pero entonces. Si sigues un poquito más adelante. Está condicionado. Ah. ¿Qué hacemos? Está condicionado iglesia. Cuando digo. Bienaventurado. En gloria a Dios. Aleluya. Alábalo ahora. Qué lindo es el Señor. Ah. Porque todos queremos ser dichosos. Bienaventurados. Pero hay una demanda. Ah. ¿Y sabe cuál es la demanda? Integridad. Wow. La gente muchas veces. Honestamente. Para que la iglesia manifieste la gloria de Dios. Para que la iglesia sea portadora de lo que Dios nos ha dado. Tiene que haber integridad. Para que la familia refleje. Que es un hogar que está cimentado sobre la roca. Tiene que haber integridad. Para que un matrimonio, un hogar. Pueda ser funcional conforme al diseño de Dios. Tiene que haber integridad. Por eso la importancia de este salmo. Un salmo bien bonito. Y si le pasas por encima. Como que no te das cuenta. De todo lo que el Señor nos quiere dar a través de Él. De todo aquello que el Señor nos quiere hacer entender. A través de ese salmo. Y yo estoy seguro que muchos lo han leído. No sé si te has tomado el tiempo de leerte el salmo 119 completo. Ah. Pero si no te has tomado el tiempo. Ore al Señor. Amén. Y pídale que le dé el tiempo. Para que usted pueda ir sobre ese salmo. Porque está poderoso. Su vida jamás va a ser la misma. Porque el que se expone a la palabra. Con el corazón dispuesto a recibir lo que Dios quiere. Lo que tiene para con nosotros. Se supone que seamos transformados. Aleluya. Que se produzca en nosotros lo que la palabra de Dios establece. Dice entonces. El versículo 4. Lo voy a volver a repetir. Tú encargaste. Que tus mandamientos fueran guardados con esmero. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahí esmero. ¿Ah? Yo creo que si hay un checklist. A veces somos, ¿verdad? Muy, muy metódico. Pero si hay un checklist en nuestra vida. Debe ser lo que el Señor dejó establecido. Para que nosotros vivamos a través de ello. Es la realidad. ¿Ah? Hay gente que dice. Pues bueno. Este. Eh. Mire. Yo los voy a llevar a algo rapidito. Perdóname un momentito. Pero aquí hay presencia de Dios. Honestamente. Y lo que Dios quiere es llevar. La iglesia del conocimiento a la experiencia. Vive Dios. Y dice Éxodo capítulo 20. Versículo 3. Es que los tengo que llevar allí. Capítulo 20. Versículo 3. Esto no estaba. Esto me lo dio el Espíritu ahora. Aleluya. ¿Ah? Alguien tiene que recibir esta palabra de parte del Señor. Y a veces somos muy, muy diligentes en ciertas áreas. Pero en otras somos medio descuidados. Y es la realidad. Aleluya. Y la palabra dice. ¿Verdad que sí? Que con fallar solamente en uno. Te hace transgresor. ¿De qué? De todos. Y mire lo que dice Éxodo 23. Dice lo siguiente. ¿No tendrá Dios ajeno delante de mí? Ese. 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 Ese viene siendo el mandamiento. ¿Ah? No es amar a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como uno mismo. Porque eso fue lo que se nos enseñó desde pequeño. Y eso. Eso. Eso está completamente errado. ¿Ah? Eso está completamente errado. Y eso tiene una base. Y yo la he explicado en muchísimas ocasiones. La voy a volver a explicar. Porque ya me metí en camisas de once varas. ¿Ok? Pero. Eso tiene una base. Entonces dice. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en los cielos. Ni abajo en la tierra. Ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinará. Ni la honrará. Porque yo soy tu Señor. Dios. Dice fuerte. Celoso. Que visito la maldad de los padres. Sobre los hijos. Hasta la tercera y cuarta generación. De los que me aborrecen. Y hago. Dice. Misericordia por millares a los que me aman. Y guardan que. Misericordia. ¿De qué manera? Sobreabundante. Aleluya. Dice entonces. Y a lo que lo quiero llevar es. Que a veces la misma iglesia. Para unas cosas es muy rígido. Pero para las otras son como que medio blandito. Y mire lo que dice la Biblia. No tomarás el nombre del Señor. Tu Dios en vano. Porque no dará por inocente. El Señor al que tome su nombre en vano. Entonces. Dentro de la ley. Habían unas prácticas. Que fueron las que. Jesucristo quitó. La manera o la forma. De cómo el hombre se relacionaba con Dios. Y ahí da parte del ocho en adelante. Donde dice acuérdate del sábado. Para santificarlo. Aleluya. Y esto es otra. 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 Doctrina. Que nosotros hemos enseñado. Y aclarado en la iglesia. Cuando hace referencia al sábado. Porque en el antiguo pacto. Dios había establecido. Que se guardara el sábado. Pero desde que Cristo vino. Y habitó en medio nuestro. Jesucristo. Tomó el lugar. De ese sábado. Que se hablaba en el antiguo pacto. Porque Jesucristo. Es el sabat de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Porque el sábado no es otra cosa. Que el reposo. El descanso de la iglesia. En el nuevo pacto. Es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Lo ha aclarado. De manera sencilla. Aleluya. Amén. Yo espero que no. Amén. Que no haya un doctor de la ley por ahí. Entonces dice. Gloria a Dios. El nueve. Seis días trabajará. Dice. Y harás todas las cosas. Pero el séptimo. Gloria a Dios. Dice. Es el de reposo. Dice. Tu Dios. Dice. Que no haga obra alguna. Dice. Tú. Ni tu hijo. Ni las hijas. Ni el esclavo. Ni la criada. Eso ustedes lo conocen. El once. Porque seis días. Ustedes también lo conocen. Pero a los que los quiero llevar. Mira el doce. Honra a tu padre y a tu madre. Lo dice o no. Para que tus días sean que. Alarguen. O alargados en la tierra. Que el Señor tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. ¿Sabe por qué hablo esto? Porque muchas veces. El que es religioso. La integridad lo lleva. A guardar el sábado. Bueno. La supuesta integridad. Vamos a hablar con. A no inclinarse. A no honrar a otros dioses. Pero muchas veces. Se le olvida. El ser íntegro. En todo lo demás. Por eso continúa diciendo. No matarás. No cometerás adulterio. No ultará. El hurto. En todas sus modalidades. No dirá falso testimonio. Contra tu prójimo. ¿Lo dice o no lo dice? Mandato establecido por Dios. Entonces sigue diciendo. No codiciarás. La casa de tu prójimo. Hace referencia. Hace referencia a la envidia. Al codiciar. Lo que Dios le ha permitido tener al otro. Aleluya. Cuidado iglesia. Sí. Porque hay. Quien cambia la puerta de la casa. Y rapidito a uno. Oye pero ven acá. Yo también tengo que cambiar la puerta de la casa. Y si a quien le hace fachada. Ven acá que yo le tengo que hacer fachada. Y eso es una forma de codicia. Y una trampa de satanás. Que muchas veces. Vemos gente. Que se dicen ser iglesia. Pero en una práctica. Pecaminosa. Y ahí no hay integridad. Tenemos que ser genuinos. Aleluya. Entonces dice. Que no codiciarán la casa de tu prójimo. Ni la mujer de tu prójimo. Ay santo. Alabo a la otra iglesia. Ni su esclavo. Ni su criada. Ni su buey. Ni el perrito. No. Dice buey. Ni el asno. Ni cosa. Ni cosa. Alguna. O sea. Que nada. De tu prójimo. Lo dice o no lo dice. Wow. Pues entonces iglesia. Yo tengo que siempre hablarle con verdad. Porque a nosotros. No se nos puede olvidar. Lo que el Señor dejó establecido. Porque estamos en la gracia. Y vuelvo y cito. Y repito. Que la gracia no ha venido. Para abrogar la ley. Para quitar. Lo del antiguo pacto. Sino para cumplirlo. Aleluya. Ah. Y aunque en nuestra humanidad. Estamos imposibilitados. De poder cumplir con la ley. Porque si falla en uno. Te hace transgresor de todos. Amén. Siguen estando ahí. Los mandamientos. Estatutos y decretos. Que Dios dejó establecido. Y no han sido invalidados. Por la gracia. Dios demanda. Que sigamos siendo íntegro. Porque Él nos dio un manual. Una instrucción clara. Precisa. Aleluya. Por eso dice. Y volvemos otra vez. Al Salmo 119. Tú encargaste que tus mandamientos fueran guardados con esmero. Pues si te vas a esmerar en guardar el uno. Esmérate también con guardarlos todos hasta el diez. Teniendo claro. Gloria a Dios. Aleluya. Lo que el Señor dejó establecido en cada uno de ellos. Porque lo que tiene que ver con el ámbito espiritual. Vuelvo y cito y repito. En cómo Dios demandó en el antiguo pacto. Que el hombre se relacionara con Él. Eso sí fue abolido por Cristo. Porque en el antiguo pacto veíamos sacrificio. Y el sacrificio de animales. Y toda aquella práctica en el tabernáculo. Y el derramamiento de sangre. Y todos los años se tenía que presentar. El sumo sacerdote con la sangre de aquellos toros. Y aquellos corderos que se sacrificaban. ¿Verdad que sí? Pero Jesucristo con un solo sacrificio. Lo cumplió todo. Jesucristo es el reposo. Jesucristo es el descanso. Ahora el hombre. Y lo estableció Jehová Dios. Que la manera en cómo el hombre se relacionaba en el antiguo pacto. Ahora va a ser todo a través del Hijo. Y fue el mismo que dijo aquello. Es el mismo que establece lo otro. ¿Ah? Y habrá alguien que le pueda decir a Dios. ¿Qué haces? ¿Por qué lo estableciste de esa manera? Ah bueno. Porque el sacrificio de Jesucristo no fue en vano. Porque el amor de Dios lo llevó a enviar a su Hijo. A Jesús. Y que el Jesucristo fuese molido. Ah. No fue en vano. Eso costó. Y fue Dios el que estableció. Que todo iba a ser a través del Hijo. Aún el perdón de pecado. La salvación y la vida eterna. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero la ley no fue abrogada. Sino cumplida en Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? La ley se cumplió en Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Y cuando hablamos de integridad. Como dice este Salmo. Pues yo tengo que buscar ser íntegro en toda mi manera de vivir. Íntegro en la iglesia. Íntegro en el trabajo. Íntegro. Cuando va a plaza del Caribe. Yo escuché un pastor. O sea que a veces los pastores son como que dicen cosas así. Dice un pastor que. Y yo recuerdo que estaba hablando precisamente del íntegro. Y dice mire cuando uno va a plaza del Caribe. Tiene que hasta cuidarse. Ah. Si su esposa se mete allí a una tienda. De ropa de mujer. Y usted anda con ella. Métase usted con su esposa a la tienda. ¿Ah? Yo soy de los que yo no dejo a mi esposa nunca sola. Siempre estoy con ella. ¿Sabes por qué? Porque si yo la dejo entrar sola a una tienda. ¿Dónde me voy a quedar yo? Analícelo varón. ¿Dónde te queda? Afuera. ¿Sí o no? ¿Y si te quedas fuera de la tienda solo? ¿Ah? Allí alguien cogió el mensaje. ¿Ah? Gracias hija. ¿Ah? ¿Qué va a aparecer varón? Un abanico de pedestal. ¿Qué va a aparecer? Ah, pastor. No, no. ¿Que no qué? ¿Que no qué? ¿Ah? Alguien dijo por ahí al traje típico de mi univers. Dejen eso. No sé por qué ustedes traen esos temas aquí. Aquí hay presencia de Dios. Mira, un abanico de pedestal. Ah, y si lo bajas a lo web, como que. Es la realidad, iglesia. ¿Ah? Mire, y hasta inconscientemente. Sin que haya maldad en el corazón. Pero triste y lamentablemente. Yo siempre le digo a la iglesia. La gente a ti no te da. Pero esa mentalidad ya tú no la puedes tener. Ah, olvídate de eso. Yo en mi casa hago y digo y hago y deshago. A mí nadie. No, no. La gente no te da. Pero la gente te quita. Y lo que usted tiene que tener en cuenta. Es que desde que usted llegó a los pies de Jesucristo. Ya usted no se representa. ¿A quién usted representa? A Cristo. ¿Cuánto pueden decir conmigo amén? Aleluya. Yo sé que ahora los varones. Si se metió a María en la esposa. Vamos para adentro de María. ¿Ah? ¿Sí o no? No, no, no. Me deje solo. Yo voy para allá adentro. Olvídate de eso. ¿Ah? ¿Sí o no? Mire. Y eso tiene que ver con la integridad. Y usted dirá, pastor, que exagerado. ¿Es mentira o es cierto? ¿Algún varón que se atreva a decir si es mentira o es verdad? Es cierto. Hasta inconscientemente. No estoy diciendo que lo está haciendo con maldad. Pero hasta inconscientemente. ¿Ah? Porque ir a un centro comercial hoy día es como ir a Disney World. Es la realidad. ¿Y sabes qué? Esto habla mucho de la integridad. Yo le digo a mi esposa, a mí no me gusta ir al mall solo. Yo sí voy a un mall o a algún lado. Con mi esposa. ¿Ah? Con mi esposa. ¿Por qué? Por los tiempos. Por quien yo soy. Por quien yo represento. Y no es que esté malo ir solo. No me malinterprete. Ah, que está siempre el que. Ah, pastor. No, no. Yo de legalista no. Bueno. La palabra. Pero a la iglesia hay que hablarle con verdad. Y si yo voy a hablar de integridad. Yo tengo que llevarte a ti al ejemplo más absurdo. Porque el hombre falla en lo difícil o en lo fácil. En lo fácil. Iglesia, ¿a quién vive? Y a su nombre. Gloria. ¿Ah? Y yo. Este mensaje es para los casados. Y si está comprometido también. ¿Ah? Porque si algo el Señor ha puesto en mi corazón. Es enseñar a la iglesia. Que vivamos a la manera de Cristo. Ya está bueno de haber hecho las cosas a nuestra manera. Ahora vamos a hacerla a la manera de Cristo. Amén. Sabiendo quién es usted en el Señor. Y a quién representa. Porque yo soy pastor en la iglesia. Pero sigo siendo pastor. ¿Dónde? Cuando estoy en Plaza del Caribe. Y sigo siendo pastor cuando voy a la playa. Porque voy a la playa. Y no me va a llevar el diablo. Porque yo sé en quién estoy. ¿Ah? Y voy como un hijo de Dios. Y voy al río. Si está limpio. Pues se puede zafar que vaya al río. Y yo vivo la vida. Pero la vivo conforme a quien soy en el Señor. Aleluya. Amén. Esa es la realidad. Y estas cosas se tienen que hablar en la iglesia. Amén. Usted es hijo. Usted es cristiano. Y mire. Y si vamos a hablar de a quién representamos. Yo represento a Cristo. Pero también te represento a ti varón. También te represento a ti mujer de Dios. A los jóvenes y a los niños de esta casa los represento. Los representa mi familia. Y yo siempre ando por ahí. Aleluya. Entendiendo. Quién soy en Cristo Jesús. Y que ya no me represento. Yo ahora yo represento al Señor. Y represento a una iglesia. ¿Ah? Y de donde uno menos se lo espera. Alguien dice. Yo veo los live. ¿You know cómo? Yo lo sigo. Yo sigo a la iglesia. Yo veo los cultos. Gente que uno no sabe. Eso es para que usted vea. La gente tiene la mirada. El mundo tiene la mirada puesta sobre la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque a quien espera. Que nosotros imitemos. Emulemos al Señor. ¿Ah? Porque crear una imagen. Un testimonio. Cuesta. Y tan fácil. ¿Ah? Que te lo pueden hacer. Verder. Tan fácil. Tan fácil. ¿Ah? Como que te estés bebiendo una Coca-Cola. Al lado del mangoíto. Una Coca-Cola. Un spray. Pero como estabas parado y posicionado en el lugar. En el cual no debiste haber estado parado. La gente no vio la Coca-Cola. La gente no vio la spray. ¿Ah? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Yo lo vi. Con estos ojitos que se han de comer los gusanos en la tierra. Yo lo vi. Y estaba así. Es más. Lo vi. Está cayéndose. Y a lo mejor estaba en el espíritu orando por el área o algo así. Eso es para que usted vea iglesia. Esto parece absurdo. Pero es muy cierto. Es muy cierto. Siempre debemos tener muy claro. ¿De quién soy yo? ¿De quién es la iglesia? ¿De quiénes somos en el Señor? Y la palabra lo dice. Y de la misma manera que lo demanda en el antiguo pacto. Lo demanda en el nuevo pacto. Porque es que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Lo que es integridad. Aleluya. En el antiguo pacto. O en el nuevo pacto. Es lo mismo. Es integridad. Entonces dice. Vuelvo y cito el versículo 4. Tú encargaste que tus mandamientos fueran guardados con esmero. Ojalá fueran estables mis caminos. Para guardar tus mandamientos. Hay un anhelo. De que nuestros caminos. Nuestro andar sea uno estable. Aleluya. Dice entonces. Entonces no sería yo avergonzado. ¿Lo dice o no lo dice? Cuando atendiera todos tus mandamientos. ¿Sabes por qué? Porque el plan del enemigo es dañar y afectar el testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra que cuando nosotros atendemos con esmero. Aleluya. No vamos a ser avergonzados. Porque la Biblia dice que un hijo que Dios no permitirá que un hijo suyo jamás sea avergonzado. Pero si no actuamos a la manera de Dios y con la integridad que Él demanda corre el riesgo de ser avergonzado. Pero no porque así lo haya querido Dios. Es que tus acciones y tu forma de vida te llevaron a esa consecuencia. Y yo tenía que hablarle a la iglesia. Porque ahí mire. Volvemos a las bendiciones. A nosotros se nos ha dado tanto iglesia. Que por un desliz. Que por un momento de locura pueda echar todo al piso. Termino diciendo. Gloria a Dios. Porque me quiero mover al Salmo 103. Dice. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiera. Algunos. Lo está leyendo iglesia. Algunos. Ahí dice todo lo que tú has dejado establecido. Aleluya. Todos tus mandamientos. Dice. Te alabaré. ¿Con qué? Con rectitud de corazón. Cuando aprendas tus justos juicios. Mira iglesia. No podemos pretender conocerlo todo. Pero Dios me ha puesto aquí para guiar esta casa. Y si yo te digo que tienes que tener cuidado. Cuando vayas a Plaza del Caribe. Es porque tienes que tener cuidado. Porque estamos en un terreno prohibido. En un terreno donde lo que se manifiesta. Y no es únicamente allí. Esto es un ejemplo hipotético. Esto es en cualquier lado. Aleluya. Que usted entienda quién es usted en el Señor. Porque todo lo que puede estar pasando en tu entorno. Es con el propósito de dañarte. De dañarte los oídos. De dañarte las pupilas. De dañarte el testimonio. De mancharte. Usted sabe la condición del hombre en este tiempo. La moral. ¿Qué es eso de moral? En el mundo. En el mundo. El decoro. ¿Qué es eso de decoro y moral? Eso es anticuado. Eso ya no existe. Y es la realidad. Ahora tiene que haber respeto. Ahora todo el mundo tiene derecho. A vivir como quiera vivir. A vestir como quiera vestir. El ejemplo que yo les traigo de Lot. Cuando estaba en Sodoma y Gomorra. Él no había caído en un estado pecaminoso. En práctica pecaminosa. Pero dice la Biblia. Que Lot y su familia. ¿Ah? Se afectaban. Por las cosas que veían. Y por las cosas que oían. ¿Qué hacemos ahora? ¿Ah? ¿Es anticuado el pastor? ¿Es legalista el pastor? ¿O estamos hablando una verdad? ¿Ah? ¿Usted se está exponiendo a cosas. Que lo corrompen. Porque usted es un ser humano todavía. Aleluya. ¿Ah? Todavía no ha sido arrebatado. Está en esta carne. Que no se sujeta a las cosas de Dios. Ni tampoco puede. Aleluya. Y no está mal que lo haga. Porque yo voy. Y voy a la playa. Y voy al río. Y voy a. Y me gusta pasear. Y ir a cenar con mi esposa. Seguro que sí. Porque tengo familia. Pero lo hago siempre. Entendiendo y reconociendo. Quién soy en el Señor. ¿Ah? Y hay una responsabilidad grande. Sobre mí. Pero también. Para con mi casa. Para con la iglesia. Aleluya. Yo siempre se lo digo. A la iglesia. Estamos viviendo unos tiempos. Muy libertinos. ¿O no? ¿O me equivoco? ¿Ah? ¿Sí? ¿Me equivoco? Yo estoy seguro. Que se están viendo cosas. Que usted dice. En mi vida. Pensé que íbamos a vivir estos tiempos. En mi vida. Pensé que estas cosas. Se iban a ver. Yo estoy seguro. Que aquellos que hemos pasado. De 50. De 45 para arriba. De 45 para arriba. ¿Ah? Vemos. Marcado. Unos tiempos. Bien dramáticos. Porque lo que se ve hoy. No se veía. En aquellos tiempos. Que no pasaba. Sí. Posiblemente pasaba. Pero no se veía. Públicamente. Ahora. No. Y lo más triste. Que ahora usted ve. Pero tiene que. No puedes hacer. Ni un gesto. De que te moleste. No puedes. Como antes. Ya no puede abrir los ojos. Porque si te ven abriendo los ojos. O te ven haciendo un gesto. ¿Sabes qué? Cae sobre ti. Todo el peso. De la ley. Por intolerante. ¿Ah? Porque ya ahora. Un movimiento. Un gesto. Bueno. Está peor que la NBA. El NBA. Ahora tú metes un canasto. Y no puedes hacer así. Porque le estás haciendo burlar del lado. Y te van a cantar una. Sí, José. ¿O no? ¿Ah? ¿Cómo le hizo aquel? Ah. Una técnica. Olvídate de eso. Ahora las leyes están peores. Si alguien le da la gana de decir. Que usted lo miró. Con los ojos que no son. Te buscaste un problema. Y yo te quiero decir algo. Es tu palabra. Contra la de la otra persona. ¿Y sabes qué? Y a lo mejor usted. Tiene la razón. Y está en la verdad. Y nada ha cometido. Pero aún así. El sin sabor. Va a tener que levantar una defensa. Y va a tener que demostrar. Más allá de todas dudas razonables. Que no lo hiciste. Y ahora. ¿Qué hacemos? ¿Ah? Y hay que respetar. Que todo el mundo. Vista como vista. Y viva como viva. No se puede decir nada. Porque ese es su derecho. Constitucional. ¿Ah? Por eso cuando yo le hablo. A la iglesia de integridad. No es que vamos a dejar de vivir. Pero tenemos que vivir conforme a lo que somos. Conforme a lo que somos. Aleluya. ¿Ah? Porque nosotros somos lo único. Que podemos traer un cambio a esta sociedad. A favor de lo que Dios dice. A favor de lo que es bueno. A favor de lo que es beneficioso. Para la iglesia. Para la familia. Aleluya. Para el hogar. Para los matrimonios. Hacia los hijos. Y estas cosas se tienen que hablar. Pero a ver. No hemos vuelto muy permisivo. Mire. Yo le hablo a los padres. Papá y mamá. Abran los ojos. Los tiempos han cambiado. Pero Dios sigue siendo Dios. Lo que es integridad. Integridad. No ha cambiado. Lo que es decoro. Es decoro. No ha cambiado. Lo que es decencia. Sigue siendo decencia. No es que seamos anticuados. Aleluya. Es la realidad. Y yo vine a hablarle a la iglesia. Porque la palabra dice. No lo digo yo. Lo dice la Biblia. Que tenemos que atender. Lo que Dios. Está demandando. Con esmero. Amén. Iglesia quien vive. A su nombre. Gloria. Dios. Aleluya. Entonces termino diciéndole. No. Y yo tengo que decirte algo. Ese no es el problema. Porque usted. Adulto. Usted tiene la capacidad. De entender. De discernir. Porque la iglesia. Aleluya. Fue a quien. Quien tiene la capacidad. De discernir. De entender. Pero sus hijos. Los niños. Ah. Que van allí. Y ven. A dos. Del mismo. O con afecto. ¿Cómo usted le explica? Ah. ¿Cómo le explica? ¿Cómo le explica? Ah. Mira papito. Es que. Se lo puede explicar en chino. Más va a afectar. Lo que está entrando por sus ojos. Que lo que usted le puede decir. Porque no tiene la capacidad. De poderlo entender. Como usted lo entiende. Y como lo entiendo yo. Ah. Es la realidad. De los tiempos. Iglesia. Amén. Es la realidad. De los tiempos. Estaba con la pastora. En un supermercado ayer. Y se ven unas cosas. Que dice. Dios mío. Y nosotros. Tenemos la capacidad. Si lo que eso está ahí. Pues nosotros vamos para allá. La pastora y yo. Pero y los niños. ¿Cómo se le explican? ¿Cómo se le explica a los niños? A los tiempos. ¿Cómo le hablamos de derecho? A un niño. A una niña. Ah. Que es que. El gobierno de este país. Le ha dado paso. Y establecido leyes. Que van en contra. De lo que Dios establece. De lo que Dios postula. Que socialmente hablando. Cada cual. Tiene el derecho. De vivir. Como quiera vivir. Y de vestirse. Como quiera vestirse. Y nadie puede decir nada. Ah. Eso es para que ustedes vean los tiempos. Aleluya. Pero si enseñamos integridad. Si elegimos los momentos. No es que no vaya. Pero usted elija el momento. Guía a su niño. Ah. Cuide a su niño. No lo exponga. Estralimitadamente. Amén. Porque triste y lamentablemente. Hasta en el auto. Se ven cosas que no se debiesen ver. Pero nosotros tenemos que hacer. Todo lo humanamente posible. Por cuidar a nuestra familia. Cuidar a nuestra esposa. Esposo. A nuestros hijos. A nuestros nietos. Aleluya. Hay una demanda de parte de Dios. Vaya conmigo. Bueno. Déjeme terminar ese. Entonces dice. Te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprenda. Cuando aprenda que. Tu justo juicio. Tus estatutos guardaré. No me abandones enteramente. Ay santo. Gloria a Dios. Vaya conmigo ahí al 33. Al versículo 33. Un momentito. Dice. Enséñame Señor. Lo dice o no lo dice. Enséñame Señor. El camino. De tus estatutos. Y que. Y lo guardaré. Cuántos saben que a través del mensaje y la predicación. El Señor está. Educando y enseñando a la iglesia. Cuántos lo reciben de parte de Dios. Aleluya. Ah. Ahora yo sé que usted va. Cuando vaya por ahí va. Ah. Y si te va a girar va a hacer. Ah. Alabala ahora. Aleluya. Ah. Parecen cosas simples. Pero son muy ciertas. Ah. Parecen cosas simples. Pero son muy ciertas. Enséñame Señor. El camino de tu estatuto. Y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento. Guardaré tu ley. Y la cumpliré. ¿De qué manera? De todo corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han predispuesto su corazón ya. Para vivirla a la manera del Señor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe lo que es ese amén? ¿Qué usted está diciendo? Que así sea. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aleluya. Y los cumpliré de corazón. Guíame por la senda de tus. ¿Por qué el salmista todo el tiempo está diciendo guíame? Guárdame. Instruyeme. Capacítame. Wow. Guíame por la senda de tus mandamientos. Porque en ella. Tengo. ¿Qué dice? Mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios. Y no a la qué. A la avaricia. Aparta mis ojos. Que no se fijen. ¿Qué dice ahí? Para que no se fijen en qué. En cosas vanas. Avívame. ¿En qué? En tus caminos. Confirma tu palabra. Tu siervo. Que te teme. Quita de mí el oprobio. Que he temido. Porque buenos son tus juicios. Yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame. ¿En qué? En tu justicia. Ese debe ser el anhelo. De la iglesia. Señor vivifícame. En tu justicia. Gloria a Dios. Si va conmigo al Salmo 103. Un poquito antes. Mira lo que dice ahí. Esos ustedes los conocen. Bendice alma mía al Señor. Y bendiga a todo mi ser. Su santo nombre. Bendice alma mía al Señor. Y no olvide ninguno de sus beneficios. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Mira iglesia. No olvide sus beneficios. Atiéndame bien. No olvide sus beneficios. ¿Sabe? Qué ha sido beneficio para nosotros. Que el Señor. Nos haya transpuesto. De las tinieblas a su luz. ¿Cuánto han recibido ese beneficio? Alábalo ahora. Te digo otro beneficio. Les cuento. Que nos ha pecado. Nos ha perdonado todos los pecados. Los pasados. Los presentes. Y los por venir. Y los ha lanzado en el fondo del mar. Otro de los beneficios. ¿Cuántos dicen amén? Wow. Te transpuso de las tinieblas a su luz. Tomó todos tus pecados. Los lanzó al fondo del mar. Y jamás y nunca se acordará de ellos. ¿Quiere otro beneficio? ¿Quiere otro? Que te dio vida. Y vida eterna. Alábalo ahora. ¿Qué son esos? Beneficios. Ahora cuando vayamos nuevamente a ese salmo. Lo vamos a ver distinto. Amén. Bendice alma mía al Señor. Y bendiga todo mi ser. Tu santo nombre. Bendice alma mía al Señor. Y no te olvide. De ninguno. De sus beneficios. Que un día puso la mirada en ti. Que tú no eras merecedor de nada. Y un día el Señor puso la mirada en ti. Que un día el Señor te trajo hacia Él. Usted no mereciendo nada. Con cuerdas de amor. Que un día. Te lavó con su sangre. Aleluya. Ahí están los beneficios. Cuando uno entiende sus beneficios. Aleluya. Y hablamos de integridad. Habrá suficiente razón. De decidir y predisponer el corazón. Para vivir en integridad. ¿Sabes por qué? Porque no nos olvidamos. De ninguno. De sus beneficios. Que un día yo andaba errante. Que un día yo estaba vacío. Solo. Angustiado. Atribulado. Y el Señor puso su mirada en mí. ¡Wow! Aleluya. Mire, para que te sigas gozando. Cierro con esto. Vaya conmigo a Deuteronomio 28. Vaya conmigo allí. Cuando lo consiga me dice a mí. El 28. ¿Lo encontró? Y con esto termino, iglesia. Aleluya. Acontecerá. ¿Está conmigo? Que si oyes con atención la voz del Señor. Tu Dios. Para guardar y poner por obra. Todos sus mandamientos. ¿Lo dice o no? Aleluya. Mira si ahí lo dice otra vez. ¿Ah? ¿Lo dice o no lo dice? Para guardar y poner por obra. Todo. Dice que yo te prescribo hoy. También el Señor tu Dios te exaltará. Te establecerá. Te establecerá, te posicionará. Aleluya. Te exaltará. Sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán. Y vendrán sobre ti. Y te alcanzarán todas. Vamos. Alabala ahora. Estas bendiciones. Si escuchas la voz de quien. Aleluya. Bendito será en la ciudad. Bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. Y el fruto de tu tierra. El fruto de los animales. De la cría de tus vacas. De los rebaños. De la oveja. Bendita será tu canasta. Tu alteza de amasar. Bendito serás tú. Entradas. Y bendito en tu salida. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está iglesia. Todas esas bendiciones. Que ya Dios tiene. Predispuesta para nosotros. Pero tenemos que disponer el corazón. Para que vivamos en integridad. Aleluya. Y no olvidarnos. De ninguno. De sus. Beneficios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Alabado ser el Señor. Qué lindo eres Padre. Gracias Señor. Gracias Padre. Gracias te damos Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dios no quiere que usted se olvide. De ninguno. De sus. Beneficios. Aleluya. Amén. Procuremos el íntegro. De corazón. No en algunas cosas. Sino en todas. Porque hay una promesa de Dios. Para ti. Y para tu casa. Amén. El Señor lo va a bendecir. Todo. Pero tenemos que disponerle el corazón. Yo recuerdo que. Cuando yo llegué a los pies de Jesús. Lo único que yo hice. Fue disponerle el corazón. Cansado del camino. De la manera que viví. Dispuse mi corazón. Y hoy puedo decir que soy testigo. Del amor. Del perdón. Y la restauración. Que Dios trajo a mi vida. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Meditaba. Y el Salmo 119. Tiene como título. Excelencias. De la ley. De Dios. Y en el nuevo pacto. Por su gracia. Cuanto dicen. Por su gracia. Jesús le dice. Y en esto se cumple. Toda la ley. Amarás al Señor. Tu Dios. Con toda tu mente. Con toda tu alma. Con todo tu corazón. Y el segundo. Es semejante a este. Amarás al prójimo. Como a ti mismo. Como a veces. Como a veces pienso. Que hay personas. Que se aman muy poco. Hay personas. Que se aman muy poco. Porque amarás al prójimo. Como a ti mismo. Y por la manera. En que tratan al prójimo. Podemos saber. Que se aman muy poco. Dice Romano 12. Que el amor. Sea sin fingimiento. Sin hipocresía. Y dice. Que aborrezcas. Lo malo. Y que apliques. Lo bueno. Si realmente. El amor de Dios. Está en mí. También está. El hacerlo. El cumplir la ley. Amando a Dios. Con todo mi ser. Llamándote a ti. Dígale que está a tu lado. Llamándote a ti. Como me amo a mí. Dice. Primera de Juan. Capítulo 3. Versículo 18. Que no amemos. De palabra. Ni de lengua. Sino con obra. Y en verdad. Porque es muy fácil. Yo decir. Que te amo. Pero mis acciones. Sean contrarias. A lo que Dios dice. Que es el amor. Así que si yo te amo. Como me amo a mí misma. Entonces. Es sin fingimiento. Entonces. Se cumple esta palabra. Porque mis acciones. Y mis palabras. Van a demostrar. Que yo te amo. Porque voy a buscar lo mejor para ti. Lo que te haga sentir feliz. Porque sabes que. Me gusta sentirme feliz. Me gusta que cuando me hables. Tus palabras estén endulzadas con amor. Por eso te hablo. Con palabras endulzadas con amor. Así que si yo tengo. Amo a Dios sobre todo. Y al prójimo como a mí. Estoy cumpliendo toda la ley. Estoy viviendo en integridad. Y termina en primera de Pedro. Capítulo 1. Versículo 22. Hablo en gran manera mi corazón. Porque dice. Lo voy a leer en Nueva Biblia. A las Américas. Puesto que. En obediencia. A la verdad. Ustedes. Diga yo. Han. Purificado sus almas. Ustedes sabían que en la obediencia. Usted purificó su alma. Para un amor. Sincero. De hermanos. La obediencia mía. A la palabra. Purifica mi alma. Que hace que yo te pueda amar. Gloria a Jesús. Con un amor sincero. Y luego dice. Amense unos a otros. Entrañablemente. De corazón. Puro. Pues han nacido. De nuevo. Gloria a Jesús. Ahí está la integridad. Que Dios te manda de nosotros. Que si. Yo no puedo decir. Que amo a Dios. Y no te ame a ti. Con ese entrañable amor. Y el amor. No puede ser. De que yo te lo digo. Sino de que todas mis acciones. Pueden demostrarte a ti. Que así es. Que te amo. Con amor sincero. Con amor sincero. Entrañable. Y en esto cumplimos toda la ley. ¿Cómo me amas? ¿Cómo estoy amando? ¿Qué bueno es Dios? Iglesia. Es tiempo de evaluar. ¿Cómo estamos amando? Pues que ahí vamos a cumplir. Toda la ley. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Amén. Le damos gracias a Dios. En esta. En esta mañana. Aleluya. Eso es lo que quiere Dios. Producirle en nosotros. La vida que Él. Quiere. No es que vivamos. La vida como nosotros. Entendamos. Sino la que Él quiere. Yo creo que este día. Ya Dios lo había. Predispuesto. ¿Verdad que sí? Así que. Lo bonito es que la disposición de corazón. Es lo que va a ser la diferencia. A lo mejor usted ha podido identificar. Que hay asunto en su vida que tratar. Ha habido reconocimiento. Y ese es el primer paso. Para ver la gloria de Dios. Y el poder de Dios manifestado en nuestra vida. El reconocimiento. A veces miramos para afuera. Pero como dice la pastora. Cuando nosotros reconocemos. Y buscamos amar conforme al amor de Dios. Ese que es nacido de Dios. Entonces vamos a poder. Recibir lo que Dios tiene. Entonces podemos decir. Vamos a poder decir. Con toda certeza y convicción. Bendice alma mía. A Dios. Le darás un mandato. Al alma. A que bendiga. Aquel que es digno. Gloria a Dios. Aleluya. Y eso es lo que debemos nosotros como iglesia. Que siempre buscar. El espíritu siempre está dispuesto. Pero la carne no. Y en el alma se manifiesta. Todo aquello que muchas veces busca. Agradar la carne. Pero si usted dispone su corazón hoy. Amala a la manera de Dios. Si usted dispone su corazón. Para que Dios haga. En su vida como Él quiera. Le da derecho. Legal al Señor. Para operar en usted. Dios va a hacerle una obra grande y maravillosa. Así que yo no sé cómo tú llegaste. Yo quiero. Terminar o concluir este servicio. Este culto. De la misma manera que lo comenzamos orando. Pero sé que hay alguien en esta ya tarde. Que reconoce que necesita ser lleno de esta verdad. Que reconoce que hay un asunto que. Usted tiene que entregarle a Dios. Es algo entre usted y Dios. Yo voy a orar. Pero si ya Dios. Ha revelado. A tu corazón. La situación. El asunto. Yo simplemente te voy a invitar. A que ahí donde estás. Te ponga en pie. Yo quiero orar por ti. Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Venimos una vez más. Delante de tu presencia Señor. Ante tu consideración. Te traemos Señor. La necesidad. La petición. De cada y uno de tus hijos. En esta tarde. Aquellos Señor. Que nos están viendo a través de las redes. Aquí presentes. Padre en el nombre de Jesús. Que puedan sentirse. Plenamente restaurados. Padre en el nombre de Jesús. Que puedan sentir Señor. Que respuesta tuya. Descendió del cielo. Palabra tuya. Que un milagro Señor. Ha acontecido. Padre en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Abrázalo. Abrázalo ahora Señor. Ahora un abrazo tuyo. Basta Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Se disipa. Toda tristeza. Toda angustia. Toda dolor. Toda incertidumbre. Toda temor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy los débiles. Hoy los débiles se hacen fuertes. Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te doy gracias Padre. Yo te doy gracias Señor. Porque hoy hemos visto tu gloria. Hoy hemos visto Señor. Tu poder. Descender sobre esta casa. Y sobre las vidas de cada uno de aquellos. Que te han dicho. Señor yo te creo. Yo te creo. Yo dispongo mi vida. Mi corazón. Son para que tú hagas. Como tú quieras. Padre en el nombre de Jesús. Mira Ernesto Cuascú. Allá Señor a la distancia. Para ti no hay límite. Visítalo. Tócalo Señor. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Amén. Y amén. Gracias Señor. Te amamos Señor. Te amamos Padre. Gracias Señor por tanto amor. Gracias Señor porque tú eres suficiente Señor para nuestra vida. Dice tu palabra Señor. Que tu gracia es suficiente para nosotros Señor. Gracias Señor porque tú eres el Emanuel. El Dios con nosotros. El Dios que siempre está presente. Te doy gracias Señor porque eres tú quien restaura. Eres tú quien sana. Eres tú quien hace las cosas nuevas Señor. Gracias Señor porque dice tu palabra que tú cuidas a tus hijos como a la niña de tus ojos Señor. Gracias Padre porque podemos estar bajo la sombra de tus alas Señor. Y saber que estamos a tu cuidado. Al cuidado del todopoderoso. Del omnipotente. Y sabio Dios. Gracias Señor porque sabemos que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Que tu protección y tu sustento nunca cesa para con los hijos Señor. Padre que podamos en todo tiempo Señor. Amarte. Adorarte. En espíritu y en verdad Señor. Padre que bueno saber que tú conoces nuestro levantar y nuestro sentar. Que todos nuestros pensamientos te son conocidos. Que aún la palabra que no he dicho ya tú la conoces Señor. Que bueno es saberlo Padre. Te doy gracias Señor porque tú darás conforme a tu propósito y voluntad para nuestras vidas Señor. Disponemos nuestro corazón Señor. Para que sea como tú y no como nosotros. Ayúdanos Señor a ser sal y luz en medio de este mundo. Gracias por tanto Papá. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.